Bueno, y en otra información, la Secretaría de la Defensa Nacional informa que el 31 de octubre en Sonora se hizo el aseguramiento de un cargamento de droga. Esto fue allá en el retén militar de Cucapá, en el municipio de San Luis, Río Colorado. Se hizo una revisión a un tractocamión procedente de Querétaro con destino a Tijuana y se localizó en su interior 453 paquetes de cocaína que daban un total de peso aproximado a los 453 kilos. Se detuvo al conductor y el aseguramiento también de la droga y el tractocamión. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis, Río Colorado, para determinar su situación jurídica.